El detalle importante de hacerlo con este tipo de pieles y pintarlo a mano es que no va a tener el sistema de curtido tradicional. Ese sistema de curtido es una de las cosas más contaminantes en el mundo y en la industria de la moda, que ya es de entrada una de las más contaminantes. Al hacerlo de esta forma, no solo tenemos el beneficio evidente que es que podemos personalizarlo y hacerlo en el color que quieras y hacer una pieza única, pero sobre todo que mientras hacemos a lo que nos encanta, tenemos un impacto muy profundo. Dejamos de utilizar hasta 200 litros de agua por cada parte de zapatos y adicionalmente solo producimos sobredemanda. Por lo tanto, no tenemos excesos, no tenemos desechos y esto es realmente lo que más impacta en la moda. Entonces, sí me gusta mucho contarle a las personas para que entiendan que cada una de las decisiones que tomamos de nuestro consumo tiene un impacto. Y lo que tenemos que hacer nosotros como marcas es responsabilizarnos en que tomar la decisión correcta se me facilite porque además encontrar lo que me gusta y me funciona. No debemos sacrificar mi funcionalidad ni nuestro planeta. Ojalá pueda ir en la mano. Y eso es lo que nos hace trabajar con tanto cariño por algo que es único y que siempre va a favorecer el planeta. No debemos evitarlo. Gracias por ver el video.